Ha recogido una propuesta de acción popular sobre si los funcionarios del INPE o de la policía tienen que ver con las extorsiones desde los penales, también las penas tengan que ser severas. Bienvenido congresista a Exitosa. Señorita Karina, muchas gracias, buenas noches, un saludo a la audiencia y gracias por la oportunidad para todas las preguntas que se haga sobre el particular y para explicarle a las personas cuál es el procedimiento que se está llevando en el Congreso. Muchísimas gracias, hay un conflicto, hay dos partes, una de las partes son los transportistas que han puesto en realidad en pausa a la capital. Primero, en septiembre, la última semana, no hubo movilización y el día de ayer se sintió mucho más fuerte el paro, pero el día de hoy también. Y están diciendo algo, están diciendo nos están matando. Queremos que el Ejecutivo haga algo y el Legislativo también. Y hace unos momentos he entrevistado a uno de sus representantes y lo que dice nosotros somos el pueblo y el pueblo es la voz de Dios. Nosotros los hemos puesto allí donde usted está sentado y estamos exigiendo algo. ¿Por qué no se hacen las cosas más rápido? ¿Por qué siguen esperando una respuesta sobre el crimen organizado? Bueno, en primer lugar, acá en este conflicto claramente se tiene que definir quiénes son los actores. El principal actor somos el Estado como tal, el Ejecutivo, el Legislativo, los ciudadanos que vamos y debemos ir en contra de los criminales, porque ese es el verdadero conflicto. Y para ello lo que necesitamos es estar unidos desde todas las perspectivas, así tengamos discrepancias en los procedimientos. Respecto al tema específicamente, la ley de crimen organizado, si es que dos o tres transportistas en un número de tres o más se reúnen, las fiscalías lo que estaban haciendo era tipificar como crimen organizado una reunión de tres o más personas y alargaban la investigación por casi tres años sin obtener respuestas o soluciones claras a la lucha contra el crimen organizado. Lo único que se ha hecho en la ley es básicamente tipificar como crimen organizado a los narcotraficantes, a los extorsionadores, a los terroristas. Permítame, por favor, interrumpirle allí. Yo sé que los congresistas están explicando esto una y otra vez, los hemos escuchado, pero en este momento tenemos una parte que ya no los quiere escuchar, que no les cree. Entonces, ahí sí hay un punto bien flojo donde ya no creen en la palabra de los congresistas. ¿Qué se puede hacer para recuperar esa parte que ya la perdieron? ¿Qué pueden hacer ustedes desde su escaño, legislando y dando algo que les sirva a los transportistas? En primer lugar, para ir continuando con la explicación, esa tipificación debe darse adecuadamente para crimen organizado. Lo que nosotros votamos en contra, por si acaso que Acción Popular votó en contra de la ley de crimen organizado en la Comisión Permanente, porque objetamos que se requiera la presencia de un abogado para el allanamiento. Consideramos, y lo seguimos considerando, y ahora hemos pedido que se retire, que un abogado, se solicite la presencia del abogado, del investigado, del allanado, y con eso se obstruye la justicia. Entonces, claramente lo manifestamos. Respecto a lo que usted menciona, que los señores no nos creen, miren, yo he sido elegido por la población de Junín, con más de 70 mil votos al respecto, y tengo que tomar decisiones responsables. Y de esas decisiones responsables, así no sean populares para el mensaje, para el auditorio, se tienen que tomar, y uno, como yo, tiene que asumir la responsabilidad de los activos y los pasivos. Lo concreto acá es que tipificar el crimen organizado adecuadamente es positivo. Así, alguno no esté de acuerdo, y eso se va a ver en la práctica. Segundo, fortalecer a la Policía Nacional en el tema de la investigación, para que, por ejemplo, los delitos de flagrancia se investiguen inmediatamente por la misma policía. Endurecer las penas, este famoso terrorismo urbano, lo que se llame, ya está tipificado como terrorismo. Acá deben de incrementarse las penas y quitar los beneficios que se tienen del 2x1, de que si estudia le bajan la pena, y entre otros temas. Entonces, esos temas son estructurales y fundamentales. Y un tema más, yo como presidente de la Comisión de Economía, hemos agarrado también el toro por las astas. Hemos ayer puesto en debate el tema de la lucha contra los créditos de extorsión gota a gota. Y eso está en pleno debate. O sea, la guerra no solamente es en el juzgado, es también limitar a los delincuentes para que no sigan colocando estos créditos por extorsión gota a gota. Por ejemplo, la guerra es económica. La guerra va desde los juzgados contra la corrupción. Además, que en el dictamen que el día de hoy se ha recogido en el incremento de penas, se ha recogido una propuesta de acción popular sobre si los funcionarios del INPE o de la policía tienen que ver con las extorsiones desde los penales, también las penas tengan que ser severas, por ejemplo. Entonces, hay varias situaciones que se están planteando. Independientemente que les gusta escuchar o no les gusta escuchar a los interlocutores, tenemos que hacer lo correcto y asumir la responsabilidad. Entonces, vamos separando estos dos proyectos de ley en dos partes. Ustedes ya tienen más o menos cerrado el tema de terrorismo urbano, pero no se ve en la práctica que ya hay un consenso, porque se han ido a un cuarto intermedio. Y en el debate del crimen organizado, ¿qué es lo que pasa allí? ¿Por qué no hay humo blanco? Mire, ya se han planteado, la Comisión de Justicia tiene que pronunciarse respecto a todo el debate, se tienen que levantar los cuartos intermedios, el primer cuarto intermedio sobre el terrorismo urbano. Bueno, claramente ahí se están poniendo más altas las penas. Con eso va a llevarse al voto. El segundo tema de crimen organizado. Tiene que derogarse el numeral 7 del artículo 2 de esta ley que requiere que el allanado venga primero su abogado, obstruyendo la acción de la justicia. Pero va a ser modificación, no derogación de toda la ley. Yo considero que es positiva la modificación, porque más allá de la narrativa que se da, lo importante es que no se juzgue y no se presuma una organización criminal, por ejemplo, a tres transportistas que pueden estar conversando y coordinando acciones propias de su trabajo. O a tres periodistas que estén coordinando. O sea, basta que sean tres, la Fiscalía los metía en un saco y los investigaba por tres años. Y estas investigaciones no están teniendo resultados. Tanto así, por ejemplo, el caso Odebrecht. Los dejaron, le dejaron que venda, los fiscales dejaron, asintieron que venda la hidroeléctrica de Chaclia por 1.200 millones de dólares a Odebrecht y hoy día mire cómo se está cayendo luego de muchos años. Entonces, ahí tenemos que ser más drásticos. Y otro tema que se va a debatir también es sobre la ley de sanción de delitos en grados de tentativa y sobre la carrera fiscal y judicial. ¿Qué pasa? Se ha planteado endurecer las penas para los jueces y fiscales que encuentren en flagrancia a los delincuentes y que los dejen libres. O sea, el video está, la flagrancia está y después de unos días salen libres. Entonces, esos jueces y fiscales tienen que ser sancionados por ese tema. Además de ello, también sobre el tema de delitos en grado de tentativa. Si una persona utiliza una pistola, una granada, por más que no haga nada, no le haga llegado a hacer daño físico a un transeúnte, a un ciudadano, tiene que ser condenado en grado de tentativa. Esos temas hay que incluirlos. Ahora, como le digo, todo el Estado, el Estado como tal, ciudadanos, Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial, Fiscalía, entes autónomos como la Fiscalía, somos uno. Nosotros damos las normas y la aplicación de esas normas rígidamente deben estar a cargo del Poder Judicial, por ejemplo. ¿Y cuánto más se van a demorar y por qué ha tenido que haber una paralización? Yo sé que ustedes han votado en contra, que Acción Popular ha votado en contra de la ley del crimen organizado, pero ¿por qué ha tenido que haber una paralización para que tomen esta determinación de revisar la norma? Mire, ya se había planteado la revisión desde el voto. Sin embargo, acá es una acción en conjunto. Normalmente los legisladores suelen decir que el Ejecutivo, pero acá yo voy a plantear el tema como un todo, como un Estado y nosotros parte de este Estado. La policía debe de investigar a los especialistas, policías en investigación, se les ha diseminado por todo el Perú, a ellos los tienen que volver a juntar para en determinado lugar hacer las acciones de inteligencia, mimetizarse, hacer todo lo que para lo que el Estado los ha formado. Pero eso es lo que usted nos acaba de decir que, o me ha dicho antes que usted ha estado de acuerdo con la ley que modifica el Código Procesal Penal para que la investigación vuelva a manos de la Policía Nacional. Justamente por ello. Eso es lo que va a pasar. Y entonces, ¿usted cree que está bien, está mal que Harvey Colchado, en vez de estar investigando a los extorsionadores, esté hoy día cuidando un puente? Mire, yo considero que todos los hombres de inteligencia en general deben ahorita ser convocados por el ministro del Interior, todos, sin excepción. Los que están a favor de uno tienen una posición en contra, todos, porque esta es una lucha de todos, ¿no? De todos. Y tenemos que involucrarnos en la solución del grave problema que tiene el Perú. Y eso en el tema ya coyuntural. En el tema estructural tenemos que salir de la convención del sistema de derechos humanos. Yo he planteado una ley para que los presos, los delincuentes, los violadores, tengan que trabajar en las cárceles para que coman. Pero, ¿qué dicen los derechos humanos? Oye, no vuelvas a la esclavitud. Un momentito. Pero eso no es esclavitud, ¿no? Imagínese qué dicen los derechos humanos. Entonces, ¿cómo debemos atacar estructuralmente? Pero, ¿trabajar para comer es esclavitud? Pero si usted trabaja, yo trabajo. Por eso, eso es lo que plantea los derechos humanos. Le dicen, usted no puede obligar a nadie a trabajos forzados. Oiga, pero que trabaje para comer, por lo menos, el delincuente que le ha hecho daño a la sociedad. ¿No es cierto? Que sea una manera de resocializarse. Eso no se aplica en la justicia peruana. ¿Por qué? Porque pertenecemos al Tratado de los Derechos Humanos. Entonces, Estados Unidos no pertenece a este tratado. Y tienen las penas de la silla eléctrica, 300, 400, 150 años. Entonces, yo creo que en el momento que la presidenta denuncie al Pacto de San José para retirarnos del sistema, en ese solo momento, solo el hecho de que se empiece a debatir, los niveles de criminalidad van a ir bajando. ¿Acción Popular está de acuerdo con eso? Por supuesto que sí. Ya lo hemos planteado y no solo con eso. Acabo de pasar, pasaron por las redes unos videos desgarradores, como los criminales acribillan a los conductores, a los comerciantes, a los micro y pequeños empresarios. Y la gente, desde mi punto de vista, que tiene el valor para agredir y matar a una persona, no tiene derecho a que se le respete de la misma manera los derechos humanos. Ahora, como dijo algún político latinoamericano, Dios, nuestro señor, tendrá que evaluar si ellos se reivindican o no. Pero nosotros acá tenemos que hacer justicia. Justicia por la gente y hay que poner mano dura a los delincuentes. Y esa es la manera. Nosotros desde las normas, desde las leyes empujemos. Empujemos todos. Ya, pero ahora hay un problema latente. ¿Cómo ustedes ayudan, empujan, hacen para solucionar este problema que parece que están en sus manos y lo están dilatando? Porque así lo perciben los transportistas. Perciben que ustedes no hacen caso y perciben que no los toman en cuenta. Mire, una frase, ¿no? Yo escuché lo que le mencionó. Así la ley de crimen organizado esté bien, se tiene que derogar. ¿Ese es un análisis concreto, claro, preciso? Considero que no. Seguramente el contexto del momento, de querer luchar a como dé lugar, hace que una ley no va a solucionar el problema. Este es todo un sistema de una manera holística e integral que se debe abordar. Por un lado los policías, por otro lado el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, por otro lado el Congreso, por otro lado el Poder Judicial. Los fiscales que dejan libres, no imputan rápidamente, no hacen la investigación rápidamente para formalizar la denuncia y que luego de algunos días estos delincuentes en flagrancia puedan salir a las calles, por ejemplo. ¿Y cuál es la labor del Ejecutivo? ¿Usted cree que están liderando esta lucha contra la delincuencia? Yo considero que no. Considero y repito que el Ministro del Interior debe de convocar a los hombres de inteligencia, de todas las fuerzas, y entrar con inteligencia. No se puede sacar a los policías a las calles mientras los delincuentes están con los GPS, con la inteligencia artificial, con otros métodos ya contemporáneos de alta tecnología. Otro tema, de los celulares. Inmediatamente ya hemos planteado en el Congreso, y eso se tiene que ver también en la Comisión de Justicia, para que los números telefónicos que se utilicen para la extorsión a las denuncias sean bloqueados. Y eso se puede. Eso ocurre en todas las partes del mundo, menos en el Perú. Como las grandes industrias telefónicas no van a poder bloquear también el equipo e identificar de quién es ese equipo. Eso se tiene que dar absolutamente pronto. Pero si el Ejecutivo no lo está haciendo bien ustedes, ¿por qué no hacen su trabajo fiscalizador para que tomen el camino correcto? Lo hacemos siempre. Acabamos de interpelar a un par de ministros. Se está, el mismo Ministro del Interior ha sido interpelado. Se está haciendo lo que el Congreso hace. ¿El Congreso qué hace? Leyes. Fiscaliza. En ese proceso estamos nosotros. Pero no cambia nada, entonces. Sí, pues, por eso le digo, la acción conjunta del Estado como tal, Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial. Por ejemplo, yo le sugerí al Ministro del Interior que en vez de estar peleando con la Fiscalía y la Presidenta de la República, que es la que dirige la presidencia del Consejo de Seguridad Ciudadana a nivel nacional y tiene al Fiscal de la Nación a su costado, tanto al Ministro del Interior, se sienten y conversen. Porque no es posible que haya divergencias como Estado frente a la criminalidad que está desbordando el país. Una última consulta. Para el día de hoy se tendrá ya la respuesta sobre crimen organizado y terrorismo urbano, que es lo que están esperando los transportistas y todos los peruanos. Porque si para el transporte todos los limeños, porque se ha sentido aquí en la capital, ¿tienen problema para trasladarse? Por supuesto que sí. Hoy día tienen que tomarse decisiones. Bueno, pues nosotros ahora están en un receso del cual me ha permitido estar acá con ustedes. Muchas gracias. Y tenemos que tomar decisiones. Ya se habían adelantado las decisiones. Ayer jueves ya se tenían los textos sustitutorios que nosotros planteamos para este tema. Hay que tomar decisiones rápidas y hay que decirle a la población que vamos todos a enfrentar a los delincuentes. Todos juntos. En todo nivel. Por ejemplo, desde la Comisión de Economía, le estamos cerrando el paso a los extorsionadores del gota a gota, eliminando, buscando la eliminación de los topes financieros. Pero vamos a ver ahora. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque los transportistas se están viendo y tienen la mirada fija en el pleno, lo que está pasando el día de hoy. Está bien. Muchísimas gracias. Me parece perfecto.